Cosas que no sabías de John Wick El excremento de cachorrito que podemos ver en esta escena es probablemente el más caro del mundo, pues fue hecho con CGI y costó nada más y nada menos que 5 mil dólares. Tal vez hubiera sido más barato esperar a que el lomito hiciera digestión, ¿no crees? El nombre del protagonista perteneció a una persona real, y era nada más y nada menos que el abuelo del escritor de la película. No obstante, las fulminantes habilidades del protagonista están inspiradas en un ex-marine estadounidense, que en 2005 fue el único sobreviviente en una peligrosa misión en Afganistán. A pesar de que la cuarta entrega fue la más exitosa de todas, curiosamente, Keanu eliminó la mayor parte de sus diálogos, por lo que al final del rodaje únicamente dijo un total de 380 palabras. A lo largo de la saga hay un total de 439 decesos, pero hay uno que dejó un enorme hueco en el corazón de todos los fans, y ese es el del actor que interpretaba al recepcionista del Hotel Continental, Lance Reddick, quien el pasado 30 de marzo abandonó este mundo para siempre debido a causas naturales. Según algunas teorías, a John Wick le apodan Baba Yaga, porque en la mitología eslava así se nombra una bruja que no es ni buena ni mala, ya que pese a alimentarse con la carne de inocentes, en ocasiones podía ayudar a los demás, tal como lo hace nuestro querido John. En varios detalles de la primera película podemos darnos cuenta de que las margaritas eran las flores favoritas de la difunta esposa de Wick, ya que no solo aparecen en la taza de café, la pulsera o la carta que lee John, sino que hasta el nombre de la perrita que llega luego de su deceso es Daisy, lo que significa margarita en inglés. Aunque hoy en día es imposible pensar en esta saga sin Keanu Reeves, la primera persona que los creadores tuvieron en mente para darle vida al despiadado vengador fue Johnny Depp, pero él rechazó tajantemente la oferta. ¿Te imaginas esta historia con él como protagonista? En la última entrega hay una escena en la que se ve caminando a John, y detrás de él aparece esta pintura. Pero, ¿sabías que el rostro es nada más y nada menos que de Huitzilopochtli? Así es, el dios azteca de las cuestiones bélicas, por lo que podría estar representando lo que Wick es para sus enemigos en esta saga. Originalmente, el nombre de la película era Scorn. Sin embargo, Keanu Reeves siempre se refería a ella con el nombre de su personaje, por lo que los productores decidieron cambiarlo ante la insistencia del actor. Para promocionar la tercera entrega de la saga, Fortnite lanzó una skin oficial del protagonista y un evento en el que podías vivir toda la experiencia de ser un cazador. Sin embargo, esta no es la primera vez que este personaje aparece en el juego, pues antes de hacerlo oficial ya existía el aspecto de el cegador, quien tiene muchas similitudes con el otro barbón. Para que el dulce cachorrito que desató toda la trama se mostrara tan amoroso con Keanu como lo vimos en la cinta, los productores le untaban grasa de tocino en la cara para que este no se pudiera resistir a lamerlo. Aunque Reeves tiene un doble de acción, la mayoría de las escenas de riesgo las hizo él mismo, ya que parte de su preparación para interpretar este personaje consistió en tomar clases de artes marciales, así como llevar un entrenamiento especial para tener una puntería perfecta. La Orden Suprema, también conocida como la Mesa Alta o de Honor, es una organización secreta que se cree es más antigua que las primeras civilizaciones. En ella hay 12 representantes de la mafia a nivel mundial, pero se cree que grandes figuras políticas y hasta artistas pertenecen a ella. ¿Y a ti qué película te gusta más? Cuéntanos en los comentarios, no olvides seguir el canal y activar la campanita.